Jalisco, en donde en la colonia El Fresno de Guadalajara fue escenario de una balacera, el saldo dos menores de edad muertas. En una balacera en la colonia El Fresno, la vida de dos menores de edad fue cruelmente arrebatada. Los hechos sucedieron en los cruces de las calles Fresno y Encino, cuando sujetos armados abrieron fuego en contra de civiles que se encontraban en el lugar. ¿La agresión vivo contra quién? ¿Por zonas mayores? O sea, contra unos menores manifiestos que por aquí se está vendiendo droga, esto ya tiene que investigarse. Resultaron tres lesionados de gravedad, uno identificado extraoficialmente como Luis Javier González Suárez, Carla Janet Suárez, ambos de 18 años aproximadamente, y uno más que se desconoce aún su nombre. Iban caminando completamente agentes a los hechos, son vecinos de aquí, no son ni de aquí, pero vienen de afuera. Los calibres utilizados en la agresión fueron 9 milímetros y 45. El Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses retiró los cuerpos de las menores para hacer la respectiva autopsia de ley. Con imágenes de Javier León, Carlos Alberto Ramos, Central Noticias.